Y llevo desde abril en la administración, empecé con mi compañera que es la dueña del local y la verdad es que no me esperaba en mi primer año dar el premio grande de la lotería de Navidad. Pues en verdad a mí me ha pillado de camino y ha sido la compañera que me lo ha dicho y he venido corriendo. La verdad es que ahora mismo nos ponemos a hacer memoria y no nos viene nadie a la cabeza. ¿Estos un poco muy contentos que tan poco tiempo ya habéis dado un premio importante? La verdad es que sí, es que además no me lo creía esta mañana, no me lo daba crédito de ello. Y cuando me lo ha dicho la compañera que ya es su segunda Navidad aquí y muy contentas y muy emocionadas la verdad. ¿Cuánto habéis repartido de este cuarto? Cuatro millones. Diez décimos. Todavía no sabemos nada. Estarán de celebración con una administración de Asturias. ¿Es algo que hacéis normalmente? Sí, se hace todos los años. ¿Y con el mismo qué te queda? Pues una emoción muy grande. Aun no habiéndonos tocado a nosotras repartir ilusión a la gente, es una sensación maravillosa. Cinco mil cuatrocientos noventa, cuatro millones de euros. Está bonito también, ¿eh? Sí. 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 Gracias.